El Ministerio de Educación continúa recorriendo el país para recoger las voces y aportes de las regiones y plasmarlas en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Educativo del Gobierno del Presidente Iván Duque, el Pacto por Colombia. Atlántico fue la tercera región escogida después de Medellín y Cartagena, para congregar a representantes de la comunidad educativa, quienes aportaron su visión de lo que necesita el país en materia educativa para los próximos cuatro años. Mi visión de la educación es que debe ser integral, inclusiva y que además debe ser pensada no solo para los niños, sino que los niños deben participar en la formulación de eso que queremos para ellos. Mi visión de la educación es el único camino que propicia equidad y justicia social. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, expuso las siete líneas que recogen las propuestas que el señor presidente Iván Duque había compartido en campaña y a partir de las cuales se diseñarán las políticas educativas del Gobierno Nacional y que conforman las siete mesas de trabajo que se desarrollaron durante la jornada con la intervención de todos los asistentes.